Anoche soñé que estaba entre tus brazos Y que me besabas con loca pasión Pero hoy que despierto, esto es un fracaso Ya no resisto la desesperación Ay no te vayas mi amor, de este sueño tan fugaz A ti no te da dolor, verme llorar y llorar Ay no te vayas mi amor, de este sueño tan fugaz A ti no te da dolor, verme llorar y llorar Anoche me dabas lo que antes te he pedido Caricias y besos, abrazos por demás Pero hoy que despierto, estoy arrepentido Más nunca quisiera volver a soñar Ay no te vayas mi amor, de este sueño tan fugaz A ti no te da dolor, verme llorar y llorar Ay no te vayas mi amor, de este sueño tan fugaz A ti no te da dolor, verme llorar y llorar T Thiago no te da dolor, verme llorar A ti no te voy a correr, verme llorar y llorar Pequefefefe de las pecanas Ofereo u otro Se arrepentar Se arrepentar Gracias.